Bueno, quiero mandarle mi pésame al presidente de la nación, todos mandamos el pésame. Y disculpe lo que voy a decir, presidente, pero ayer estuve viendo los canales de televisión y creo que se equivocaron, no es su padre, porque hablaron maravillas. Y hasta hace 20 días hablaban peste de su padre. Y de golpe, los mismos sinvergüenzas, salieron a hablar maravillas, todos loas de... Digo, si el hombre era tan bueno, ¿por qué no lo dijeron antes cuando estaba vivo? ¿No te crees que es así? Si el hombre era todo lo que dijeron ayer, ¿por qué no lo dijeron cuando estaba vivo? Así lo disfrutaba en los últimos días de su vida. Así que acá te están esperando, ¿viste? Cuando hace pip, 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 ahí se muere un grande. ¿Viste? Pero ¿por qué no te lo decís al tipo cuando está vivo? Igual, pésame para toda la familia, para toda la familia. Bueno, voy a hablar de lo que me pasa, porque tengo cámaras, disculpen, si hoy se corta un poco el problema sigue mi compañero porque tengo notas por todos lados. Voy a hablar de Chosmiés, ¿no? Es la jueza. Sí, que es Chosmiés. Yo hace seis años, no es de ahora, Bebo sabe, Belén lo sabe, que todos, una vez por mes, cada 15 días, digo, no lo larguen a Lucas Vázquez. Lucas Vázquez le pegó dos tiros a mi hijo y lo dejó en agonía. Lucas Vázquez es un delincuente, un tipo peligroso, una basura. Quiso violar a mi hija, me tiró a la garganta y no salió el tiro. Ese Lucas Vázquez. Y realmente la jueza todos los años, Chosmiés, insistía en largarlo. Por eso yo no le voy a hablar a Lucas Vázquez. A Lucas Vázquez habrá que hacer la justicia, la policía, el hombre. Porque Lucas Vázquez termina, yo no me preocupo, porque Lucas Vázquez termina dentro de tres años muerto. O sea que a mí no me preocupa más Lucas Vázquez. Lucas Vázquez es responsabilidad de Chosmiés. Y va a terminar muerto bajo las balas de un vecino, bajo las balas de un policía. Porque es carne de presidio, es un chorro, es un tipo mal habido, mala persona, y además un asesino, es un asesino. Es más, le correspondían 30 años de prisión, un fiscal excelente de San Isidro tomó la causa, Zárate. Fuimos a un abreviado para no tener que exponer a mi familia un juicio, y le dieron 10. Pero después tenés a Chosmiés enfrente, la saca presos, conocida en San Isidro como la saca presos. Chosmiés, yo todos los años, acuérdense, salían todos los periodistas amigos, amigos todos. Que no lo larguen, ¿viste? Hacer fuerza para que no lo larguen. Entonces cuando la mina se sentía presionada, iba para atrás. Habrá sacado femicidas, habrá sacado asesinos por doquier, porque Chosmiés, ¿cómo es el nombre de la jueza? Silvia Chosmiés. Silvia Chosmiés. Una vez me llamó una señora que tiene una casa de cosas así, bastones, muletas, que yo la conocí cuando estuve herido, me dice, mira, Babi, Silvia es amiga del Colegio Marín que vienen todos los chicos de ella, hace teatro con nosotros. Es un amor, no, es un inútil, por más que es un amor con los vecinos de San Isidro. Por eso le digo, a los vecinos de San Isidro que la conocen, a los vecinos que son padres del Colegio Marín, a todos los que hacen teatro con ella, a todos los que van a comer asaditos el fin de semana, sepan que ustedes están con la persona que libera a la gente, que viola a sus hijos, que mata a sus hijos, que entra a las casas, que roba todo, que le pegó a su madre, que le robó el auto. Esa mujer es la cómplice de estos delincuentes. Silvia Chosmiés, como muchos otros jueces, es una vergüenza para la justicia. Te lo dicen los mismos empleados del juzgado, que por detrás de ella, le dicen, ojo que está inútil, te lo larga. Lo dicen los empleados del juzgado. O dicen los empleados del juzgado, uy, qué quilombo, ahora le quiere largar al chorro, babi, le empieza a pegar al aire, y dice, y esta mina no soporta que le pegue. Bueno, yo le voy a pegarle el resto de mi vida, Chosmiés. Pero aunque usted lo meta preso mañana a cumplir la condena, le voy a seguir pegando por inepta, por lo que ha hecho. Usted tiene que pagar por lo que ha hecho, igual que Lucas Vázquez. ¿Sabe qué? Es tan cobarde la actitud suya, que usted peró la payasada esta de los escraches en la puerta, para en ese momento largarlo, que yo estaba atapando otro foco. Usted, señora, se comportó tan mal. Para mí, ¿no? Personalmente es tan mala persona. Me indigna tanto usted en la justicia, Silvia Chosmiés, que le pido a toda la gente que cuando vea la tarjeta de Silvia Chosmiés, cuando vea la tarjeta de crédito, cuando se presente, yo soy la jueza, sepa que la saca Chorro. Es la garantista, la garantista con la vida de los demás, porque usted no puso el culo como mi hija, porque usted no puso el pecho como mi hijo, porque usted no puso la pierna como yo ni la vida como mi mujer. Usted la saca preso porque a usted no le duele. Usted la saca preso porque es más fácil ser garantista que ser justo. Usted viene de la escuela de los delincuentes. Por eso le doy a Chosmiés que usted me repugna mucho como persona, no como mujer, como jueza. Me da mucho asco lo que hizo. Al final lo largó. Lléveselo a su casa. ¿Por qué no lo adopta? Lléveselo a su casa, Luquitas Vázquez, al delincuente. Y ¿sabes qué? Tengo las bolas un poco rotas. De Stanley, que le diga a Graboi, Juampi, y se lleven la guita nuestra en bolsas. Y Chosmiés, que le diga a Luquitas, a Luquas Vázquez, y que Luquitas siga matando gente por la calle. Dice, si quieren ser tan mamados, obtenen un pibe. Pero no jueguen con la vida mía. Por eso, ¿sabe qué es usted, Silvia? ¿Tú es bien para mí? Veo cuando uno va a sacar el registro, le dicen, saque la fotocopia enfrente, porque la fotocopiadora de esa vieja no anda. Y usted dice, ¿para qué carajo está? Veo cuando va al hospital y le quiere dejar a alguien una fruta, dice, no, traé ganas con hielo, porque la heladera de esa vieja no anda. Y usted dice, ¿para qué carajo la tiene? O cuando va un jubilado al PAS, me dice, mire, debe estar el expediente suyo de ese mueble, pero ese mueble está ahí hace años, no sé si lo pusieron en la época del proceso o qué, y alguien se llevó la llave y no, ¿y para qué lo tienen? Y porque nadie se enteró que hay que sacarlo. Eso es usted un mamotreto en la justicia. Alguien se tiene que enterar que usted está, Chomé, haciendo estas cosas. Y para mí sería muy feliz como ciudadano si la echan. Sería muy feliz si Vidal o el ministro de justicia toma cartas en el asunto y la echa. Porque la gente le echa la culpa a la policía y la policía los agarra y pone el pecho y hacen todo lo que se le pide. La policía trabaja perfecto. La gente como usted son los enemigos del pueblo. La gente como usted son los que permiten que maten 7, 8, 10 personas por día. La gente como usted es la que cuando uno se encuentra con un femicida en la calle y dice, ¿no tenía 50 años de prisión? Sí, pero en 4 lo largo. La gente como usted. O Jarvide, usted. No sé si me entiende. Esa resaca de la justicia. Esa parte inútil de la justicia que no le sirve a nadie. Y que son tantos, ¿no? Son tantos. Y hacen tanto daño.